Cuando yo venía en la guagua hice silencio en un momento porque vi una mujer que dio siete vueltas aquí Aleluya como en visión y la niña lloró de repente Y me dice mi esposo, ¿qué tiene la niña? Mi alma adora al Cristo que vive y le dije, ella está inquieta Está peleando con el sueño, pero fue que en el celaje Vi alguien rápido que se movió aquí, mi alma adora Al Cristo que vive y que liberta, pero cuando empezaron los ataques espirituales ¿Por qué que la gente ataque esta actividad? Porque no sabe que los demonios se han reprendido a distancia Desde acá, que hay gente que aún fuera del país se le manifiestan los demonios Cuando están escuchando esta transmisión, mi alma adora Al Cristo que vive y que liberta, ¿por qué? Porque es un ataque a la tiniebla Que hay brujos que ya no están consultando Porque han perdido fuerza a través de esta actividad Que hay satanistas que están pensando cambiar de equipo Porque se le ataca Y le dije a la niña, oiga, le va a parecer locura Pero ella me entiende, porque ella y yo pasamos un proceso juntas Y ella entiende mi lenguaje Y cuando yo estaba embarazada, en la última oración que hicieron por mí Y mi embarazo, yo recuerdo que me visitó una pastora Oiga esto, yo tuve un ataque para tener a esa niña con el mismo infierno Yo estaba acostada en mi cama Y yo vi que una mujer se paró delante de la cama Y me echó con ruda Tres veces así en la barriga Un agua Y yo la sentí literal Yo estaba dormida Cuando sentí que el agua cayó sobre mi vida En la barriga Me panté en la cama y me paré Mi esposo dijo, ¿qué fue? Tú te empantas mucho Y le dije, hay una mujer aquí porque la vi Le dije, me echó agua Y me cayó en la barriga Y me cayó en la barriga Al diablo hay que hacerle creer que tú estás perdiendo Mientras tú ganas en silencio Y me cayó en la barriga Y me cayó en la barriga Y le dije, hay una FM Y me cayó en la barriga Y ya sé, hay una mujer Lo de 나와 en la barriga Y yo decidí que tú ganas en la barriga Y me cayó en la barriga Y me cayó en la barriga Y ya cadence Y le dije ¿qué of ocasión? Arrabas calla, ay ay, ni más que hay, le dije amor, una mujer me tiró agua y la vi, no pasaron tres horas, empecé a sangrar, me llevó a la clínica, cuando llegué a la clínica el ginecólogo dijo hay algo extraño en tu embarazo, que pasa, trae a tu esposo, le digo dígamelo, él está ahí afuera, que pasa, me dice la niña tiene siete vueltas del cordón umbilical en el cuello y hay una que le está apretando, ¿qué hacemos? le digo, me dijo los médicos no podemos quitarle la vuelta, tú eres cristiana, sigue llorando. No se lo voy a negar, salí llorando, salí llorando, ¿por qué? porque la niña, siento un amor por ella, porque su nacimiento y su existencia fue atacada desde antes de ella existir. Y cuando llego a la casa me tiro de rodillas, le digo a Jehová, desde que tú me llamaste me dijiste que tú eres tío y que tú eres indetenible, si tú la pusiste ahí, esa es tuya, no mía. Y empecé a citarle Biblia a Dios y le dije, la Biblia me dice a mí que herencia tuya son los hijos, esa es tu herencia, pelea tú que ya yo no tengo fuerza. Oh gloria al que vive y que liberta. A las dos de la tarde me escribió el doctor, me dice sigue manchando, le digo más todavía, me dice se va a perder. Y yo cogí y abracé a mi esposo llorando, le dije la niña está en peligro, bendito sea el todopoderoso, pero le creemos a Dios. Ya casi yo para parir, con una anemia desde que empezó el embarazo hasta que parí. Mi alma adora al Cristo que vive, el doctor me sentó y me dijo si te hago cesárea corre peligro y si te pongo a parir normal corre peligro porque no tienes fuerza para parirlo. Oh gloria al Señor, aleluya, con un hematócrito en 16, haciéndome jugo de todos los tipos de jugo, de habichuela negra, de la roja, de la verde, de la morada. Mi alma adora al Cristo, ya yo estoy que donde veo habichuela negra, le digo para atrás diablo, no me haga la guerra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, era que respiraba habichuela, jugo de aquí, morrón de todo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, pero recuerdo que ya casi a punto, bendito sea el Señor, de cumplir la fecha. Me metí con Dios, aleluya, mi suegra me preguntó, bendito sea el Señor, tú ayunas embarazadas, le digo no ayunas embarazadas, pero el pleito amerita que yo me meta con Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, me metí un ayuno estando embarazada, le dije a Jehová, mi hija está peleando, yo en el baño bañándome. Le decía a mi hija, mami resiste, resiste bebé que lo vamos a lograrse fuerte, que esta batalla, es de Jehová aguanta. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando me metí con el Señor, fue una pastora a mi casa a orar por mí, me tiró el tres días antes, me dijo Dios me dijo que ore por ti, pero me dijo que espere la señal cuando es que tengo que ir. A los parios tías me tiró y me dijo, oye, estás en la casa, sí, cogió para mi casa. Yo sentí que algo me arropó desde que ella dijo que iba, dije yo, Jehová me mandó algo. Y todo se lo hablaba a la niña, aguanta que viene algo de camino, para ti, para mí. Y cuando ella llega, que empieza a orar, ora por mí, cuando baja para la barriga, que empieza a hablar lengua, algo la arropó tan fuerte y mi niña saltó en el vientre. Y cuando saltó en el vientre, empezó a moverse de arriba para abajo, por los lados, por donde quiera. Era una revolución que tenía y la pastora hablando lengua. Y ella me dice, el Espíritu Santo está ministrando tu niña en el vientre. Y le está diciendo, resiste, que estás a punto de salir ya. Aguanta, mi alma adora al Cristo. Oh, malé y malo. Anda de vacuta, cua demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios, demasiado Dios. Mi hija nada más me decía, Riden, ella va a nacer bien. Ella va a nacer bien, mami, tú vas a ver que ella va a nacer bien. Oh, gloria a Dios, pero cuando llegó la pastora, que dijo, el Espíritu Santo le está ministrando directamente a la niña. Esto es tan fuerte que mi sobrina Anabel le pone videos míos a la niña donde yo estoy predicando. Y ella empieza a hacer gestos como que está hablando, me conoce. Porque hay conversaciones que ella y yo tuvimos mientras ella estaba en el vientre. Y el acuerdo era, si tú resistes, yo resisto. Si tú aguantas, si tú aguantas, yo... ¡No! Amale y pelea por mí, que yo voy a pelear por... ¡Wow! ¡Sacate a Ramacaya! Pelea por mí, que yo voy a pelear por ti. ¡Aguanta! ¡Shamana, Macanta! ¡Ay, Dios mío! Yo siento mujeres que se le están desbaratando, quite. Algo te saltó en el Nimanú. Deibacuta, cuata, rabacanda. Arrabacuta, rabacenda. Ay, 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 se desbaratan los quite. Déjame quieta. Déjame quieta, que hay quite que están siendo desbaratados. Desbaratados. Oh, malé y bastó con dos, malé. Ay, 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 cha, 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 cha. Recibe, recibe, recibe. Recibe, busque. Que Dios está haciendo algo en tu Madrid. Dios está haciendo algo en tu Madrid. Dios está haciendo algo en tu Madrid. ¡Eh! ¡Eh! Cuando llegó el día de parir. No había silla ya de ruedas para llevarme al quirófano. Me dice la muchacha que me va a entrar. ¿Cómo no vamos? Dios caminando. Vamos para encima. Cuando llegué adentro, que vi la jeringuilla. Porque la jeringuilla, ya usted sabe, usted allá y yo aquí. Que veo que ponen en la cama todo lo que me van a poner. Y le dicen a mi hija, tiene que salir. Digo yo, el pleito es conmigo, de verdad. Cuando me llevan, a donde me van a poner la anestesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. El doctor me dice, ¿tú eres cristiana? ¿Verdad? Digo, sí. Me dice, ora. Tu presión está alta. Nunca se me bajó la presión. Nunca se me bajó la presión. Siempre la tuve alta. Bendito sea el Señor. Me dice, hay que esperar. No te puedo poner la anestesia así como tú la tienes, la presión. Está demasiado alta. Digo, yo va. Tengo docciones. La niña tiene que nacer. Y es cesárea. Dame fuerza. Para yo resistir esa anestesia. Me colocaron la anestesia. Desde que me la pusieron, se me fue la respiración. Y le digo a una enfermera, no puedo respirar. Y me dice, esté tranquila. Le digo a la otra, no puedo respirar. Y me dice, esté tranquila. El doctor, mi ginecólogo, lo escucha. Y dice, ponle el oxígeno. Tiene el pulso bajito. Es una paciente de anemia. Su estado es delicado. Ponle oxígeno. Cuando me ponen el oxígeno, yo empecé a cantar. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Y empecé a llorar. Y tú me dijiste que yo no era huérfana. Y le dijiste a la bebé que resista. Y ella resistió. Ven, hazle el palto a tu sierva. Que voy a seguir el camino que tú me trazaste. Y me quedé ahí, bendito sea el Señor. Y empecé otra vez a hablar con la niña. Cuando yo sentí que me jalaron así. Y salió la profeta. Dice, la doctora, la traigo ahora. Y yo dije, ahora no. Me quité la macarilla. Dios, tráigamela ahora. Que estoy en un pleito con el diablo. Y yo tengo que ver su cara antes que usted se la lleve. Cuando la llevan donde está. Le digo, quítale la toallita. Que le voy a ver el cuerpo entero. Por si el diablo me quiere hacer un lío aquí adentro. Esa es la que resistió. La mía guerrera. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Le digo, déjame ir por allá. Le vi una manchita atrás. Aleluya. Le dije, trae la marca esa. Bendito sea Jesús. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le dije, llévesela. Que ya yo vi que ella está bien. Ahí me cubrió el Espíritu Santo. Y me dijo, yo nunca te he fallado. Ni te voy a fallar jamás. Oh, gloria al Señor. Ya yo le hubiera dicho a mi hija. Si yo no salgo viva. De quirófano. Cáyale atrás a la niña que Cris se la va a llevar para el valle. Búscala. Y dale amor. Y ella te dijo, ¿quién te dijo a ti? Se la vamos a criar todito. Tú vas a salir. Ella tiene un video. Yo saliendo del quirófano. Y cuando yo salí que la vi a ella. A mi hija Reeder ni empecé a llorar. Porque me acordé que ella me dijo, así como tú vas entrando. Tú vas a salir, mami. Y la niña estará con nosotros. Demasiado Dios. Para tan poco diablo. Dios es demasiado grande. Dios es demasiado poderoso. Dios es demasiado fuerte. Mi alma adora al Cristo que vive. Dios es demasiado sublime. Denle aplauso al Señor. Y yo quiero entrar al trono. Hacer el llamado.